Esta noche vamos a ver a la banda que nos está acompañando, saludos de aquí como ya lo saben, saludos de adentro no voy a mandar ninguno, saludos de adentro no voy a mandar ninguno, solamente los saludos de enfrente para la banda que nos si nos echa el paro y los manda desde enfrente. Las varitas, échanos un poquito más para atrás para que así podamos leernos como deben de ser, porque las varitas de repente las amontonan y no los puedo leer, así nada más y nada menos que vamos a tratar de mandar todos los saludos que se puedan, todos los saludos que nada más y nada más que el día de hoy nos han traído, muchas gracias. Gracias. Ya en este momento vamos a iniciar con la partida del pastel, aguántenos con saludos, aguántenos tantito con los saludos, háganlos para abajo por favor, por favor, por favor, por favor. La banda que está aquí atrás no voy a mandar ningún saludo, denos chance para que se pasen para allá enfrente y podamos mandar todos los saludos que se puedan, saludos de aquí atrás no voy a mandar ninguno, por favor, vamos a pedirle a la banda que se baje de este lado, ya que nada más si nada más que se pueden caer ahí de ese lado. Y bueno, hoy no queremos que pase ningún accidente, vamos a pedirle a la banda que baje tantito los saludos, denos chance, denos chance por favor, porque viene la partida del pastel de las minimorras, viene la partida del pastel de las minimorras, hoy en esta noche no más y nada menos que en esta ocasión. Y bueno, pues vamos a saludar también, súper especial, a la banda que viene de Toluquita la Bella, ya llegó el camión que viene de Toluquita la Bella, mi chamaco el Pimón, esta noche ya nos está acompañando. A ver, vamos a pedirle a la banda que nos dé chance aquí con sus saluditos, denos chance por favor, háganos un ladito para que podamos ver allá las minimorras 54 ya con su, no sino que con su pastel, denos salditos chance, denos chance por favor. Ahorita vamos a tratar de mandar todos los saludos que se puedan, nada más denos chance por favor hoy en esta noche, hoy queremos saludar también a la banda de Toluquita la Bella, el ñaña, el ñeñez, el ñiñez, toda la banda que esta noche está presente para Antier, también ya nos acompaña la famosísima Antier. Bueno, bueno, denos chance, denos chance, denos chance por favor, ya están listas las minimorras 54, ya están listas las minimorras 54 y ese tema, vamos a dedicárselo muy inesencial para ellas, hoy en esta noche totalmente inesencial. Muchas felicidades. A ver a la banda que nos acompaña, denle en su abrazo a las minimorras 54, vayan felicitando a las minimorras 54. Ya que estamos en este aniversario, estamos hoy en su aniversario, minimorras de las 54. Ya llegó la más sabrosita de San Pablo Topán, la famosísima Arenita y su mamacita. Nacieron todas las flores, en la pila del bautizo, cantaron los ruiseñores. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Y bueno, pues damas y caballeros, vamos a continuar en esta noche. Y nada más y nada menos que el día de hoy, vamos a ver si ya partieron su pastel, ya le mordieron a su pastel. Entonces, damos chance, damos chance para ver allá frente, por favor, hoy en esta noche. Vamos a ver. Por ahí, a ver banda, ahí si nos pueden decir si ya mordieron el pastel. Todavía no. Bueno. Vamos a contarle a la de tres a las minimorras de las 54. Todavía están con las fotos. Desde tempranito empezaron con las fotos, todavía no terminan. Así que, señoras y señores, vamos a ver si ya están listas las minimorras de las 54, ya con sus damas y nada menos que... Yo te voy a romper la cara. Vamos a ver si ya están listas con su pastel. Sí, 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 sí. ¡Entra en mí! ¡Entra en mí! Bueno, vamos a ver si ya están listas, vamos a ver si ya están listas. Por ahí que nos eligen las minimorras de las 54. Por ahí que nos eligen la banda aquí enfrente. A ver si ya, ya están listas. Ya están listas, por ahí que nos eligen, por favor. Yo te voy a romper la cara. ¿Sí o no? Ah, que me espere, güey. ¡Entra en mí! ¡Entra en mí! Vamos a pedirle a la banda que se salga de aquí de la cabina. Los saludos desde afuera. Les pedimos a la banda que se salga de la cabina. Por favor, de favorcito, les vamos a pedir de favorcito que se salgan. Por favor, les pedimos de favor que se salgan. ¿Sale? ¡Sale! 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 Veños sanitarios, El Guasón, San Pablito, Tópan, esa noche están presentes. Bueno, se acompaña. ¿Ya le mordieron al pastel? ¿Sí o no? ¿Ya? A ver, mi limón es de las 54. ¿Ya le mordieron al pastel? Ahí me guardan un cachito, ¿eh? Así es que, señoras y señores, vamos a continuar en esta noche. El día de hoy. El día de hoy. El día de hoy voy a pedirle a la banda que no ponga aquí sus saludos. No ponga las varitas porque me llega a apagar aquí el disco. Me llega a mover el procesador. No nos ponga varitas de este lado. ¿Sale? Así es que, vámonos rapidito, vámonos rapidito, porque hoy en esta noche queremos continuar. Y bueno, pues hoy queremos dedicar ese tema, por supuesto, porque más que ese tema, es un homenaje. Es un homenaje, nada más y nada más que el día de hoy, a una de las milimoras de las 54 que se nos adelantó. Así es que, este tema vamos a dedicárselo muy en especial hasta el cielo, porque sé que si el día de hoy estuviera aquí, en este lugar, el día de hoy estuviera aquí en la cabina, la famosísima Elby. Donde quiera que te encuentres, minimonas de las 54.